El consumo de alcohol en los jóvenes ha venido incrementando en los últimos meses. Esto podría estar asociado al estrés generado en el contexto de la pandemia, afirma el psicoterapeuta. El alcohol en los jóvenes es un tema de que ellos lo toman como un escape. Y este escape del estrés, de los estudios, lo podemos ver en todas partes, en todas partes y podemos considerar que es una manera negativa de poder sacar el estrés y de poder canalizar todas esas emociones, tal vez que los están agobiando, que los están haciendo daño. Y es necesario que nosotros como adultos, como padres de familia, orientemos a nuestros jóvenes a que tengan maneras adecuadas de poder canalizar el estrés, el estrés académico, el estrés familiar y el estrés laboral que generalmente se da y la gente lo primero que busca es el alcohol. En el otro tema, en el tema de las adicciones a los narcóticos o a las drogas, es importante también el tema de las influencias, de las amistades para los jóvenes. Las personas que llegan a mi terapia llegan buscando la ayuda para poder dejar eso, pero tienen que tener el compromiso y la fortaleza de poder abandonar esos círculos negativos y esos círculos que realmente los llevan a esas adicciones. Avendaño recomienda a los padres de familia tomar en cuenta el contexto donde viven, con quien se relacionan para hacer cambios en sus hijos. Es importante tomar en cuenta el contexto en donde viven, con quienes se relacionan y poder hacer un cambio, por ejemplo, en el tema de las actitudes que debemos de corresponder con nuestros hijos, corresponder en el tema de la afectividad, de la comunicación, de no parecer desinteresados con los problemas de los jóvenes, porque esto lo que sucede es que viene la angustia, viene la preocupación del joven de que nadie está pendiente de él y de que está solo en la vida. Y esa soledad, ese abandono, esa necesidad de estar con los amigos, de pertenecer a un grupo, lo llevan a estas adicciones. Noticias 12, Darlin Telles